Bueno, pues acabo de sacar la cocción en blanco, es decir, todo el papel albal con las piedritas de porcelana, las acabo de sacar en las tartaretas. Han estado 10 minutos con el papel y ahora vamos a dejar los otros 10 minutos acordados sin el papel. Para que se terminen de hornear y queden muy bien, muy doraditas. Vamos con la crema de naranja, lo primero, ingredientes. Para hacer esta crema de naranja vais a necesitar 160 gramos de zumo de naranja que tengo aquí. El zumo de naranja lo tengo con la ralladura también de dos naranjas y lo vamos a poner al fuego. Los 160 gramos del zumo de naranja con la ralladura de dos naranjas. Lo vamos a poner al fuego que vaya calentándose tranquilamente hasta que rompa a hervir. En el momento en que rompa a hervir, os cuento. Por otro lado, vamos a necesitar, en este caso tengo un huevo y medio, un huevo y medio con 37 gramos de azúcar, 12 gramos de maicena y una yema. Un huevo y medio, una yema, 12 gramos de maicena y 37 de azúcar. Y todo esto lo vamos a poner al fuego hasta conseguir hacer una crema. En el momento en que rompa a hervir el zumo de naranja con la ralladura, mezclamos las dos preparaciones y dejamos al fuego hasta que rompa a hervir, como si fuera la crema de limón. Y en ese momento dejamos un minuto. Vamos a subir el fuego al máximo, tanto del zumo con la ralladura, como de los huevos, la maicena, el azúcar y las yemas. El zumo de naranja con la ralladura quiere empezar a hervir, que falta poquito. Os recuerdo que tenemos la crema de limón enfriando en el congelador, porque yo tengo prisa, porque quiero que veáis como terminó las tartaletas de limón y la de naranja, pero vosotros perfectamente la podéis hacer un viernes para preparar la tarta un domingo, no hay ningún problema. Aguanta la crema de limón en la nevera unos 3-4 días hecha, bien tapadita con el pil. Y también se puede congelar la crema de limón, que no tenéis ningún problema. Aquí ya tenemos muy bien batido el huevo con el azúcar y la maicena, y el zumo de limón empieza a hervir en este momento con la ralladura de naranja. El zumo de naranja y la ralladura de naranja, que no sé si dice limón. Mezclamos las dos preparaciones. Y ahora dejamos al fuego sin dejar de batir como con la crema de limón. En el momento en que rompa el gris, vamos a dejarlo un minuto y vamos a colarlo sobre mantequilla, que tenemos la mantequilla aquí preparada, en trozos. Aquí tengo 90 gramos de mantequilla, en trozos frías, por favor. Y aquí hervir la crema de naranja. No dejo de mover, para que no se corte el huevo. ¿Cómo es que se corta el huevo? Bueno, no os preocupéis porque os vais a dar cuenta. Queda como todo trocitos, cortadito, cortadito, así, como puntitos en el cazo. Ya empieza a espesar. Si os fijáis la diferencia entre una crema de naranja y una crema de limón, es que en la crema de limón en ningún momento hemos puesto espesante. ¿Por qué no ponemos espesante? Porque limón cuaja siempre con el huevo al fuego. En cambio, como la naranja no cuaja, pues lo que le hemos puesto ha sido un poquito de maicena. La elaboración es la misma, con la diferencia que la de naranja lleva maicena. Upa, se lo he manchado. Aquí, y aquí ya tenemos la crema de naranja. Vamos a verterla, muy rápido, sobre la naranja, pero siempre colándola, acordaros, hay que colarla. Vamos a colarla, y aquí tenemos la crema deliciosa de naranja. Apretamos muy bien, siempre en caliente, para que nos salga, para que salga perfectamente. Este colador además tiene una malla finísima, finísima. Ya va cayendo. Y un momento, huele de maravilla, y huele a galleta. Vamos a ver cómo van. Bueno, ya están. Bueno, 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 qué delicia. Qué delicia. Dorarlas bien, porque el fruto seco, bien doradito, es exquisito, ¿eh? Vale, las vamos a dejar aquí, qué bonitas. Y vamos a seguir pasando la crema de naranja, ya queda menos, y una vez pasada, la vamos a mezclar muy bien con la mantequilla, vamos a pasarla al plato sopero, para que fríe rápido, y la vamos a cubrir con el papel film, siempre tocando, y la vamos a dejar en la nevera una hora, con la de limón. Y cuando estén frías, volvemos, terminamos las cartaletas, y os explico, y hacemos, el merengue, entonces, pues esto ya está, bien pasadita, ha quedado la impureza del huevo, la ralladura de la naranja, y todo, lo que no me interesa que vaya. Ahora vamos a dejarla, un poquito, con cariño, con la mantequilla bien fría, así, va quedando fina y delicada. Siempre trabajar las cremas que lleven mantequilla fría en caliente, para que se mezcle todo muy bien, mover muy bien, para solucionar la mezcla, que delicia, y aquí tenéis, también, una deliciosa crema de naranja, falta un poquito, ahora hay algo de mantequilla, también luego me preguntan mis amigas, que si voy al gimnasio, y yo siempre les digo, que yo ya tengo, yo vivo en el gimnasio, porque la verdad es que si haces, tanto ejercicio físico como final, que acabo agotada, tengo este brazo, pero bueno, como me gusta, no me importa, ya está, un poquito más, me gusta, no me encanta, tengo una suerte, y ahora ya, vamos a poner el plato supero, vamos a poner el plato supero, aquí lo tengo, vamos a sacar las tachaditas en un momento, ahí, esto fuera, falta un pelín de mantequilla solamente, hay que se derrita bien, 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 que no encontremos ningún trozo de mantequilla, por favor, en la tarta, tomaros vuestro tiempo, hay que hacer las cosas bien, con conciencia, tiene que quedar perfecta la tarta. Si necesitáis alguna tarta, estando en vivo, o algún catering, yo os tengo la persona ideal para hacerlo, el catering de hacer domésticas, no sé si lo conocéis.